Pues este canal se debería de llamar a todas nos ha pasado porque veo que los temas son cosas que nos han pasado a todas en algún momento de nuestras vidas y a veces hasta también a los hombres que nos visitan por aquí. Y el tema de hoy es te vas y te vas y te vas pero no te has ido. Relaciones que nunca terminan. Yo soy Florencia de Fizz y les doy la bienvenida a todos los seres humanos que estén viendo este canal el día de hoy o el que sea. Y vamos a entrar al tema. Bueno pues todos hemos tenido una de esas relaciones que terminan una y otra vez y otra vez. Y cuando termina tú te quedas con la sensación de que este no pudo haber sido el final, de que tienen que volver a hablar, de que se van a reencontrar. Este no era nuestro momento pero seguramente el momento llegará. Pasa el tiempo y efectivamente se vuelven a encontrar a veces por casualidad, a veces forzadísimo, a veces planeadísimo, el caso es que se vuelven a encontrar pero ese tampoco es el momento. Y hay relaciones que nunca van a tener su momento y hay que tener muy claro que yo tengo un vídeo anterior que se llama los hombres siempre regresan, que va a estar el link en algún lugar. Y si efectivamente la mayoría de los hombres siempre regresan, pero el problema es que no regresan a buscarte porque te amen o porque te hayan extrañado, en algunos casos sí, no en la mayoría. Esos que van, vienen, van, vienen, van, vienen, lo hacen porque les gusta saber que siguen teniendo ese poder sobre ti, porque les gusta saber que tú vas a dejar votado lo que sea que estés haciendo y a quien sea que esté a tu alrededor, sea tu familia que ya no está de acuerdo con esa relación, tus amistades o una nueva relación que hayas iniciado o regresar con ellos en el momento que quieren. Eres como una cobija de seguridad o una manta como se dice en otros países, de esas que tienen los bebés que les dan seguridad, para sentir seguridad en los malos momentos de su vida y una vez que se sienten bien se vuelven a ir, para luego regresar, siempre y cuando tú les abras la puerta. Este ir y venir de la relación esta tan enferma y tan tóxica, de los que siempre regresan una y otra vez, no tendría nada de malo si en cada reencuentro nos quedáramos con algo muy lindo, con algo que nos hiciera crecer como personas, caminar juntos, con unos recuerdos maravillosos. Lo malo es que en cada uno de esos encuentros se va fracturando la relación y también nos vamos fracturando nosotros mismos y se hacen y se dicen cosas muy desafortunadas, que además son con toda la intención de lastimar, porque la relación ya se volvió así. Y un día esa persona a la que tanto quisimos se va a convertir en nada, porque ya no va a haber nada a qué regresar, ni siquiera un buen recuerdo. Por eso hay que saber cuándo retirarse. Las abuelitas acá en México tenían un dicho que es una dama siempre sabe cuándo retirarse de la fiesta. Y lo mismo sucede con una relación. Una dama siempre sabe cuándo retirarse. No hay que esperar el último baile, ni la última copa, porque eso es justamente lo que va volviendo tóxica una relación. Nosotros pensamos, bueno, pero es que si regresó y si me buscó es porque me quiere y porque está escrito, it's written in the stars, que estamos juntos. No, no está escrito en ningún lado, está escrito en nuestra necedad y en nuestras ganas de sacar adelante algo que evidentemente no está funcionando, ya sea porque lo tomamos como proyecto, porque no queremos volver a fracasar en el amor, porque estamos empeñadas, porque ya lo vemos como un reto que hay que superar. Pero la realidad es que no tiene nada de romántico. A mí me encantan las ideas románticas absurdas y cursis, pero esa no. Porque sales lastimada tú, sale lastimado él, si hay hijos salen lastimados los hijos y muchas veces sale lastimada la gente del entorno. La relación termina una y otra vez porque obviamente hay algo que no está funcionando. Hay cosas que le causan conflicto a él, hay cosas que te causan conflicto a ti y hay cosas que les causan conflicto a los dos. Y cada vez que regresan, tú, mujer, lo haces asumiendo que él ya cambió esas cosas que sabe que a ti te molestan y con las que no puedes vivir. Y él lo hace asumiendo que tú ya hiciste las paces con que él es el que es y que ya lo vas a aceptar como es porque no puedes vivir sin él. Y la realidad es que ninguno de los dos ha cambiado nada ni ha aceptado nada y los van a volver a separar los mismos problemas de siempre. Tú puedes ser una excelente persona, él seguramente también es una excelente persona, pero hay personas que en combinación no son una buena combinación. Así como hay vinos deliciosos que no combinan con ciertos alimentos, lo mismo sucede con las personas. Hay quien saca lo mejor de nosotros y hay quien saca lo peor de nosotros. Y estas personas que van y vienen normalmente son quienes sacan lo peor. Y quien saca lo peor, esto está relacionado con cosas que he dicho en videos anteriores, tienes una relación muy pasional de altos y bajos, de emoción, de aventura. Pero esa no es la vida y eso no te da paz y eso no te va a dar estabilidad ni es algo que vaya a servir a largo plazo. Entonces no dudo que tú seas una excelente persona, no dudo que esta persona con la que tienes la relación conflictiva también lo sea, pero juntos no son buenas personas. Yo creo con todo mi corazón que todos merecemos una segunda oportunidad y a veces una tercera, por eso escribí el libro de recuperando a mi ex, que por cierto, aquí abajo está el link para quienes lo quieran adquirir. Pero ya cuando son más veces, cuando ya comprobaste una y otra vez que las cosas no funcionan, pues te tiene que quedar claro que es por alguna razón. O sea, 5 más 5, invariablemente te va a dar 10. No te da 11, no te da 9 y no te da 12. Y lo voy a repetir para que se entienda. 5 más 5 son 10. Aquí y en todo el mundo. Tú eres tú, él es él y el resultado cuando se junten va a seguir siendo el mismo. Porque ya lo comprobaste en repetidas ocasiones. Entonces, entiendo ese sentimiento de, es que no voy a poder vivir sin él y hasta se te sientes una opresión en el pecho que no te permite respirar de la angustia de imaginar que lo tengas que dejar ir. Porque ¿cómo le vas a hacer para vivir sin él? Esa sensación es temporal. De amor nadie se muere. Con los días te vas a ir sintiendo cada vez mejor. Cada día vas a ir sintiendo cómo esa opresión en el pecho se va yendo de ti. ¿Y cómo te vas sintiendo mejor? Y la vida sigue. No, no pasa nada. Y piensas que no vas a volver a sentir eso que sientes por él con nadie. Ojalá que no. De verdad, ojalá que no. Porque no es un sentimiento sano. Vas a volver a enamorarte. Vas a volver a sentir amor. Y claro que va a ser diferente. Porque el amor en cada relación, afortunadamente, es diferente. Y sobre todo saliendo de una relación tóxica, qué maravilla que no vuelvas a sentir eso por nadie. Porque es dependencia, porque es enfermizo, porque no te hace bien. Así es que qué bueno que no vuelvas a sentir eso por nadie. Estas relaciones son de soledad acompañada. O sea, con tal de no estar sola, estás con alguien que sabes que no te hace bien para seguir estando sola, pero con un bulto al lado. Son esas relaciones en las que ya toda tu gente cercana le cuentas que volvieron a terminar y ya nadie te hace caso porque saben que en dos, tres, cuatro, cinco días van a regresar para que todo vuelva a ser lo mismo. No tiene caso. Si estás en esta situación, aprovecha que no están juntos para dejarlo ir. Este es el final del video. Aquí están mis redes sociales. Regálame por favor un like y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por estar aquí. Espérame, espérame, espérame. No, no, no. Ya. No, no.